Dará por siempre nuestro fuerte Libertador Eres el infinito Dios, el infinito Dios Tú no desmayas, nunca fallas El peso de los débiles, nuestro consolador Nos levantaste alas de águila De las fuerzas tendrán los que esperan en Dios Esperaremos en Dios, esperaremos Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios Esperaremos en Dios, esperaremos en Dios Dará por siempre nuestro fuerte Libertador Eres el infinito Dios, el infinito Dios Tú no desmayas, nunca fallas Defensor de los débiles, nuestro consolador Nos levantaste alas de águila Eres el infinito Dios, el infinito Dios Tú no desmayas, nunca fallas Defensor de los débiles, nuestro consolador Nos levantaste alas de águila Sí, Señor Dios, el infinito Dios Dios venará por siempre Nuestro fuerte Libertador Dios reinará por siempre Nuestro fuerte Libertador Dios reinará por siempre Nuestro fuerte Libertador Dios reinará por siempre Nuestro fuerte Libertador Eres el infinito Dios Eres el infinito Dios, el infinito Dios Tú no desmayas, nunca fallas Defensor de los débiles, nuestro consolador Nos levantaste alas de águila Nos levantaste alas de águila Eres el infinito Dios, el infinito Dios Tú no desmayas, nunca fallas Defensor de los débiles, nuestro consolador Nos levantaste alas de águila Nos levantaste alas de águila Sí, Señor Sí, Señor Dice la palabra en Efesios capítulo 5 versículo 19 Que nos animemos unos a otros con salmos, con himnos y cánticos espirituales Vamos a animarnos Vamos a cantarle salmos, vamos a cantarle adoración a nuestro Dios Amén ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Que a su nombre y a nosotros la victoria Aleluya Que se escuchen esas palmas Decimos así Cristo vivo está, Él vivo está, la muerte Él venció Cristo vivo estás, Él es la vida y la resurrección Que no se caigan esas palmas Te adoramos Señor Cristo vivo está, Él vivo está, la muerte Él venció Cristo vivo estás, Él es la vida y la resurrección Yo vivo para adorar, yo vivo para adorarte Y todo lo tengo aquí, todo lo tengo aquí Me diste lo mejor Yo vivo y estoy testigo vivo Porque moriste tú Todo lo tengo aquí, todo lo tengo aquí Me diste lo mejor No hay nadie como Cristo No hay nadie como Cristo Cristo eres el único que anhelo porque vivo hoy Cristo eres santo, toda gloria tuya es Señor Yo vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Y todo lo tengo aquí, todo lo tengo aquí Me diste lo mejor Yo vivo y estoy testigo vivo Porque moriste tú Y todo lo tengo aquí, todo lo tengo aquí Me diste lo mejor No hay nadie como Cristo, no hay nadie como Cristo Vamos a declarar una sola voz y se escuche allá en los cielos Él ha sido bueno, Él ha sido fiel, Él hasta aquí nos ha traído y hasta aquí nos ha sostenido No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie como Cristo No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie como Cristo Con fuerza No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie como Cristo No hay nadie, no hay nadie como Cristo Yo vivo para adorar, yo vivo para adorarte y todo entrego a ti, todo entrego a ti, viviste en donde tú Yo vivo y solo y testigo vivo, porque moriste tú y todo entrego a ti, todo entrego a ti, viviste en donde tú No hay nadie como Cristo, no hay nadie como Cristo 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 Aleluya Nadie como tú Señor, nadie como tú Señor Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Te exaltamos en esta hora Señor Te entronamos Padre, toma tu lugar Aleluya Si Señor Cantamos con júbilo Cantamos con júbilo Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Señor Milagroso Jesús Y en este lugar de tu presencia Haz descender tu poder A los que estamos aquí Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Llena este lugar de tu presencia Haz descender tu poder A los que estamos aquí Creo en ti Jesús Y lo que harás en mí En ti Jesús Lo que harás en mí En mí En mí Recibe toda la honra Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la honra Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Milagroso Señor Y en este lugar de tu presencia Haz descender tu poder A los que estamos aquí Creo en ti Jesús Lo que harás en mí Lo que harás en mí Creo en ti Jesús Lo que harás en mí En mí En mí En mí En mí En mí Recibe toda la honra Recibe toda la honra Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la obra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la obra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Creo en ti Creo en ti Jesús Y lo que harás en mí Creo en ti Creo en ti Jesús Y lo que harás en mí Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la obra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Precioso Hijo de Dios Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Precioso Hijo de Dios Precioso Hijo de Dios Te adoramos Señor Jesús, te exaltamos, te exaltamos Eres sobre todo imperio, sobre toda potestad Te exaltamos Señor Aleluya Señor, te bendecimos Padre, gracias por tu presencia Vamos a seguir adorando al Señor, no salte ni un segundo de lo que estamos haciendo Manténgase enfocado en el Señor Simplemente quiero animarle a continuar en ese espíritu, glorificando el Espíritu Santo Glorificando el nombre de Jesús Ese Padre poderoso del cual hemos hablado al inicio de este servicio Un Dios grande y poderoso Nuestras vidas Sigue ahí en ese lugar donde estás Vamos a pedirle al Señor que siga llenando esta casa Con el incienso de su presencia Y si quieres seguir y pasar aquí al frente Y continuar en ese lugar de meditación en el Señor y de presencia de Dios Te animo a hacerlo en este momento Y vamos a glorificar la presencia de Dios en este lugar Te bendecimos Padre Te damos la bienvenida Espíritu Santo Necesitamos más de ti Señor, queremos más de ti Queremos glorificarte con nuestra alabanza no programada Nuestras palabras de adoración Padre Nuestro reconocimiento de que tú eres Señor Rey de reyes Señor de señores Dios todopoderoso Que llena nuestras vidas Y que hace posible esta adoración Recibe nuestra alabanza Señor Nuestras vidas están derramadas delante de ti En obediencia a lo que dice tu palabra Presentamos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo Santo, agradable a ti Que eres nuestra verdadera adoración Señor Esa es nuestra verdadera adoración Presentarnos ante ti Te presentamos cada espacio de este lugar Señor Te presentamos esta congregación Llénanos de nuevo Visítanos Padre Como visitaste a los discípulos en el aposento alto Visítanos con tu espíritu Visítanos con tu presencia Llénanos Señor Llena este lugar Llena este lugar con tu presencia Padre Oh en el nombre de Jesús Reavívanos Señor Revívenos con tu poder Padre Te amamos, te adoramos Te bendecimos Espíritu de Dios Santificanos, purificanos Límpianos De todo lo que no te convenga Padre Todo lo que no te agrade Toda tibieza, toda mediocridad espiritual Señor Todo convencionalismo Todo formalismo religioso Padre Lo echamos fuera de nuestras vidas Y de este lugar Y reclamamos una vida, una vivencia Señor Apasionada, consagrada a ti Señor Rehusamos caer en lo común y lo corriente Padre y damos la bienvenida a una espiritualidad Ungida, una espiritualidad Una espiritualidad apasionada Una espiritualidad radical Señor Para esta iglesia Pedimos que nos cambie, nos transforme Llévanos a otro nivel Llévanos a otro nivel Señor Llévanos a un nivel de mayor entrega A ti Padre Abre nuestros ojos Señor Pues queremos tener todo lo que tú tienes para nosotros Padre Ven Espíritu de Dios Ven Espíritu Santo Límpia nuestra mente Señor Oh en el nombre de Jesús Quita la escoria Padre Quita esa superficie cubierta de polvo Señor Ahora mismo Límpiala Padre En esta iglesia Señor Oh Dios Entranos en nuevos niveles De profundidad contigo Padre Queremos todo lo que tú tienes para nosotros Señor Queremos todo Todo lo que tú tienes para nosotros Espíritu Santo Te invitamos La libertad Señor Que conviene a tu santuario Padre La libertad La soltura Que conviene a tu casa Señor Donde tú quitas nuestras ataduras Nuestras cadenas Señor Lo que nos ata Y nos dejas libres Para saltar Para cantarte Señor Para adorarte en el Espíritu Como tú quieres Oh en el nombre de Jesús Renueva Tu poder En medio de nosotros Señor Renueva Oh Dios Tu presencia En este lugar Espíritu Santo Invita al Espíritu de Dios Invítalo ahora A llenarte más y más Yo voy a hablar del Espíritu Santo Esta tarde En el sermón Y quiero que nos preparemos Para que el Señor nos hable Y nos visite Por medio de la proclamación De la palabra Más Más del Espíritu Oh Señor Te adoramos Te bendecimos Gracias Dios Gracias Señor Gracias Aleluya Sí Señor Gracias Dios Tú eres Señor Al estar en tu presencia Seré A restauración Al oír Tu dulce voz Te seguiré Mi rey Mi Dios No va a nadie Como tú Solo Cristo Moriste por mí En la cruz Viviré Viviré Para la mar En el caos Entormenta Sé que Sigue siendo Dios Cuando siento Que soy débil Que soy débil Verás La gracia Para seguir Al oír Tu dulce voz Cantaré Esta canción No va a nadie Como tú Solo Cristo Moriste por mí En la cruz En la cruz Viviré Para la mar No va a nadie No va a nadie No va a nadie Como tú No va a nadie Solo Cristo Solo Cristo Solo Cristo Moriste por mí En la cruz Viviré Viviré Para la mar No hay nada que vivir más para no darles Si eres todo para mí, Señor Mi relente está en ti Mi corazón y todo mi ser Mi relente está en ti Por siempre Mi deleite está en ti Mi corazón y todo mi ser Mi deleite está en ti Por siempre Mi relente está en ti Mi corazón y todo mi ser Mi relente está en ti Por siempre Mi relente está en ti Mi relente está en ti Mi corazón y todo mi ser Mi relente está en ti 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 Solo Cristo, por irse por mí, en la cruz, viviré para tomar, no hay nadie como tú. Solo Cristo, por irse por mí, en la cruz, viviré para tomar, no hay nadie como tú. Con la confesión de tus labios, vamos a pudrir cadenas, pueblo de Dios. Exalta a Jesús, exalta a Jesús y huye, y huye delante de ti todos los huestes de Satanás. Exalta a Jesús y se avergonzarán todos los que te persiguen, se avergonzarán todos los que se han levantado contra ti. Exalta a Jesús, exalta a Jesús, habla de sus proezas, cántale, cántale la obra de sus manos, celébrale, celébrale. Dile, no hay uno y tú eres único Jesús. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. En mi soledad tú estabas conmigo. En mi soledad llenabas mi salón. No hay nadie, Padre. Cuando más quebrantado yo estaba, a mi lado tú estabas. Enviaste tu ángel, mi Dios. Enviaste tu ángel, mi Dios. Cuando estaba en la puerta de la muerte, cuando estaba delante del Hades. Tú extendiste tu mano poderosa, tú extendiste tu mano de favor, del Señor me sacaste, del lodo me sacaste. Limpiaste mi iniquidad, limpiaste mi iniquidad y me hiciste tuyo. Me hiciste tuyo, me hiciste tuyo. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. El que levanta el caído, no hay nadie como tú. El que salva el perdido, no hay nadie como tú. El que sana el quebrantado, aleluya. Que se llene, que se llene este lugar de confesión. Confiesa con tus labios. Ámalo. Lo donen. Ámalo. Ámalo. Te amamos Jesús. Te amamos. Te amo por lo que tú has sido. Te amo Señor. Me traíste hasta aquí, hasta tu casa. Hasta tus atrios aquí estoy, por tu gracia. Porque viniste a mi encuentro Maestro. Padre como a los confundidos en el camino de Maús. Tú me encaminaste. Sin saber yo quien estaba a mi lado. Ahí estabas tú mi Dios. Y te revelaste hacia mí. Revelaste tu gloria. Revela tu gloria. Pídale ahora. Puedo de Dios. Revela tu gloria. Dile. Muéstranme tu gloria. Ahora Espíritu de Dios, te deseo. Te deseamos. Te deseamos. Dios, we desire you. We long for you. We want to taste your glory. We want to taste your glory. We want to smell the fragrance of our Jesus in the garden. Queremos saber de ti. Muéstrate. Muéstrate. Sí, como están haciendo muchos de ustedes. Extiende sus manos y abrázalo. Señor, volvamos a niños. Volvamos a niños. Volvamos a niños. Abrazándolo. Tocándolo. Yes. Se exaltamos. Se exaltamos. Dios, oh Señor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Oh Señor, oh Señor, te exaltamos, te exaltamos. Te exaltamos. Oh, Señor, te saltamos, te saltamos, te saltamos. Oh, Señor, te saltamos, te saltamos, te saltamos. Oh, Señor, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, oh, Señor. Oh, Señor, te adoramos. Te levantamos, Señor. Levantamos tu nombre en alto. Tú eres Dios de dioses. Señor, sea tu nombre glorificado, Señor, sea tu nombre puesto en alto sobre la ciudad, sea el nombre de Cristo entronado y establecido, tu señorío. Señor, decimos, Señor, venga tu reino, venga tu reino sobre la ciudad de Boston, venga tu reino sobre esta nación, venga tu reino sobre tu creación. Toda la tierra, Señor, toda su geografía, todos sus pueblos, todas sus tribus, sus lenguas, Señor, confiesen a Jesucristo como Señor. Padre, anhelamos el día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Señor, oh, declaramos ese día, Padre, cerca, que tu gloria, Señor, llene la tierra y queremos ser parte de tu milagro. Gracias por tu presencia en esta tarde, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu gracia en medio de nosotros. Llena esta congregación, Señor, con una fresca unción del Espíritu Santo, Padre. Si alguien ha venido hambriento, sediento en esta tarde, que en este momento sea llenado con la presencia de tu Espíritu, con el vino nuevo, Señor, del Espíritu Santo. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Gracias. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. 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 Gloria al Señor. Ujieres, pasen por acá, vamos a entregarle al Señor esta ofrenda que hemos traído, que la consagramos a Él, a Su obra. Y junto con nuestros diezmos y más importante que todo, le entregamos nuestro ser a Él. Entregamos nuestra vida a Él, que es lo más importante. Nuestro dinero sigue a nuestro corazón. ¿Ok? ¿Estamos listos? Prepare su ofrenda. Y entréguele al Señor lo mejor de sus bienes. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti, en cada respiración, y al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí, yo te entrego mi ser. Señor, ven y habita en mí, yo te entrego mi ser. Señor, por eso es que a veces nos es tan difícil darle físicamente, materialmente. ¿Sabe qué? Antes que nuestro bolsillo se convierta, tiene que convertirse el corazón, la mente. Creerle a Dios. Creerle a Su palabra. Hermanos, ¿pueden comenzar? Ya tienen permiso. Oigan, se me va a enfriar la gente y se van a arrepentir. Así que, por favor, adelante. Apúrense. Si eso fuera verdad, tendríamos problemas. Porque yo creo que usted tiene que venir y aunque sea peleando, entregar esa ofrenda antes de irse. Pero usted entiende. Hay que venir con esa seguridad de que Dios quiere que nosotros entreguemos nuestras vidas, nuestra ofrenda al Señor. Eso tiene que ser lo primero en que uno piense. Traerle mi sacrificio de alabanza al Señor. Primero nuestra vida, nuestro corazón, nuestro dinero, nuestros hijos, nuestras finanzas, nuestras posesiones. Todo se lo entregamos al Señor. Y Él dice, entreguemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice que este es nuestro verdadero culto, nuestra verdadera adoración al Señor. No es el dinero. No es ni siquiera las manos que levantamos. Es la entrega de todo nuestro ser, toda nuestra energía. Como una ofrenda, una alivación que derramamos a sus pies. Aleluya, te adoramos Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia. Ese coro dice al principio, Mi deseo es honrarte a ti. Honrarte a ti con mi corazón. Con mi corazón, te adoraré. No es tu dinero, es todo. Todo lo que soy, te alabarás. Mi adoración es para ti. Yo te entrego. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Te entrego a todo Señor. Solo vivo para ti, en cada respiración. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti, en cada respiración. Y a ti, en cada respiración. Y a ti, en cada respiración. Señor, ven y habita en ti. Aleluya, nos ofrecemos Señor. Ofrecemos esta iglesia con todos sus recursos y bienes y almas. La ponemos a tus pies, Señor. Señor, ven y habita en ti. Gracias. Gracias. Gracias.